Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo haciendo una pregunta a toda la audiencia de este canal. ¿Debe Ronald Koeman ser el entrenador elegido para liderar el nuevo proyecto de Joan Laporta o no? Yo sinceramente a día de hoy tengo muchas dudas referente a Ronald Koeman. Pienso que la trayectoria de un entrenador la marca claramente la Champions League y él este año pues ha fracasado claramente en la mejor competición del mundo después del Mundial. Creo que ha sido por culpa de su planteamiento de equipo chico estamos fuera de los cuartos de final de la Champions. Primero porque teniendo la primera plaza del grupo en el bolsillo sale con un planteamiento cobarde de un equipo chico contra la Juve a defender y ya sabemos el resultado. La Juve nos pasa por encima y nos ganan por tres goles a cero. Es decir, que si por ejemplo hubiéramos perdido por 2-0 pues hubiéramos pasado como primeros de grupo y hubiéramos evitado equipos fuertes como el PSG. Y no basta con eso, pues repite el mismo error contra el PSG en el Camp Nou sale a defender como un equipo chico y defendiendo mal, sabiendo que no tiene grandes defensas y ya sabemos el resultado. Nos pintan la cara en el Camp Nou y la vuelta pues fue prácticamente imposible y lo más doloroso, sobre todo después del partidazo que hemos hecho en París se vio claramente que el PSG no es un equipo superior al Barça. Repito, yo a día de hoy no lo veo como un entrenador que es capaz de liderar el nuevo proyecto de Joan Laporta. Y ahora vamos con el vicio de hoy. ¡Atención! Una fuente deportiva muy cercana al club asegura que Joan Laporta ya ha renovado al Lionel Messi de por vida en secreto. Y la misma fuente va a más. Afirma que se hará oficial es decir, que se hará de manera oficial unos tres días antes del clásico. Me parece una noticia brutal. Sinceramente creo que la renovación de Leo Messi de por vida como afirma la misma fuente creo que es mejor que cualquier fichajazo que puede hacer Joan Laporta para la próxima temporada. Retener a Messi hasta que se retire en el Barcelona va a ser crucial para que el Barça lo vuelva a ganar todo en la próxima campaña. Estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.